Vamos a cerrar el tema de la corte diciendo que en este momento con el fallecimiento de Archibay son seis los miembros actuales. Ya estaremos hablando de este tema porque vamos a referirnos ahora a la visita de Bachelet, Michelle Bachelet, quien ya se encuentra en el país para reunirse con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien la va a recibir hoy. Es la primera salida al exterior de Bachelet desde que asumió nuevamente el poder en Chile el 11 de marzo, minutos antes del mediodía, Bachelet va a llegar a la Casa Rosada y allí se va a reunir con la presidenta de la Nación, quien la va a recibir. Se trata de la visita que la mandataria transandina debió postergar semanas atrás como consecuencia del incendio que sufrió la ciudad de Valparaíso. La reunión tendrá como principal objetivo revitalizar el tratado de Maipú firmado por ambas jefas de Estado en 2009 para poner en marcha un corredor bioceánico que une al Pacífico con el Atlántico, entre otros puntos del tratado, se abordarán los pasos a seguir para potenciar proyectos de minería en la cordillera de los Andes y agilizar las obras para facilitar el paso por la frontera. Entonces, la visita de Bachelet, primera salida al exterior, visita oficial, y lo hace la República Argentina, con quien mantiene una estrecha relación con la jefa de Estado de nuestro país, con Cristina Fernández de Kirchner.